pero con leche condensada hasta la horchata este payaso viene tarde y solo vueltas anda dando provecho eso, ustedes agarren provecho feliz día de las madres gracias ay no, a la sarca no, muy joven ay mira, yo llevo de todo un poquito no, espérate, espérate y mi ensalada no, 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 no me gusta yo dije que de todo no me gustaron no me gustaron, yo te dije que no me gusta así no puedo regresar provecho todo está rico provecho con el fresco que sea así como papi con el fresco, ayúdale mítanle de eso también a la diana eso nunca lo había hecho yo solo pasar así a pedir solo frijoles y arroz la comida solo frijoles y arroz todos los días todos los días pero esto ahora que se siente que usted no hizo nada de esto ahora a usted le servimos que gracias y todas las veces todos los días se me pueden hacer todo los días todos los días ay siria pero también camarones claro, claro quien lo han preparado solo uno le van a dar de lo mismo es si, de lo mismo es ¿cuánto quiere ese pincho? uno, uno, uno coma y hay que ser ella también quiere uno claro, claro qué robo coma, coma, pruebelo pruebelo y diga está rico o no? sí la plaza es todo rico claro que hayas cocido es cierto, es cierto por agua eso no, pero esto es saludable el de mango está rico o por el azúcar uy, es que ya ves fresco, fresco mire no sé si de tanto estar en TikTok o de tomar este fresco ajá estoy quedando como ciega ciega y los lentes que tiene no le funciona tampoco ah, pues de cambiarlo porque está grave el tratamiento lo dejé porque ya me sentía bien ese es el problema que cuando uno deja las cosas y vuelve a sentirse mal a veces que no veo nada estoy bien feo ajá a veces que no veo nada ah, pues ya no pasa en TikTok regrese, regrese Sirena camarón lo hizo es arroz chino dice él sabe bien sí sabe bien algo nada nunca lo había probado sabe bien no lo puede comparar coma coma, coma Sirena para mi alance vaya, hoy sí hoy sí ya pasaron las mamás hoy va vos es que yo soy más tengo paciencia eso, yo no me gusta yo soy mamacita y voy de último oigan, para eso sí vamos y la fruta en qué momento la van a dar después bebo el qué? la fruta después mira, te cuento algo a veces está levantando la ropa me agarraba por aquí por aquí todo, todo por todos lados y eso ah, pues vos a servirle ahí bien ordenadito vaya lipe a la forma talla de último y agarras ahí lo que ellas quieran también no son alérgicos a nada eso también y es tu familia mira y te desprecia eso Chelito coma coma, coma es que ese es el problema que no muchos comen lo que hay aquí cabal cómanse todo chistinita te vas a comer todo todo, todo ella no no se cansa eso coma chico y a quedar bien emocionada por los pinchos no y gracias para la plaga vamos estás a dieta que poquito llevas esta dieta va quiero ver quiero ver si coman pues ustedes agarren y coman vaya chistinita ojalá no se lo coma la voy a tener bien vigilado es cierto fíjate coman niños Santa Claus ha llegado coman coman no ay peí peí ay tengo hipo que pasó con mis vegetales salteados se fueron tengo hipo espérenme no pey yo quiero ojalá no me dee yo también aunque no me lo creas yo así no lo he probado pero es que dice que dice pey yo tengo hipo mira 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 hay una que acaba de pasar no es que no me va a quitar 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 vení es un gusto que yo tiene que hacer vení mira ay pero agarro taine que te pasa que te pasa que te pasa ah que vamos a hacer algo está bueno mira acaban de ver a tu novio con otra te da igual ay dios que decía de esto que le digo yo que aunque no lo creas yo así no lo he probado así como está y no sé si está bueno está bueno es que está bien presentable vaya don Pei hablando de los cabales verdad que no pero vamos a probar vamos a hacer una pregunta va a que no se le imagino así don Pei la verdad que no va no 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 para nada si fue directamente en el momento le íbamos probando y mire cuando dijo cuando dijo usted que le quede así me enseñó la foto dios mío ¿cómo voy a hacer? ¿qué hermano lo estaba diciendo? ¿qué? yo y Sugar vamos a cantar la misma no pasa nada no importa ¿qué le parece? es que no pasa nada no mamá cada quien la canta su versión pero la verdad es que está bien está bien pero la verdad es que bueno a mí me ha gustado el empanizado más que todo poco a poco va y la verdad es que el resultado está bien es que todo está rico yo creo que la gente la gente agarró así que supongo que sí vaya entonces ya pasaron niños, niñas mamás papás todos los que andan aquí todos los que andan aquí así que le caiga así que le caiga la plaga para que le caiga la plaga que le caiga la plaga hay bastante comida así que que le caiga la plaga yo voy por lo que hicimos nosotros yo quiero yo quiero unos pequeños un pincho pequeño no no tiene fuego esto pues no llegó sin micrófono sin micrófono y sin música acapella lo que pasa es que está de último ya está acabado no, pero ahorita ya no pueden ya están todas aquí si le quedo bueno si le quedo bueno pero al nivel si quedo bien más sofo bien más sofo bien más sofo clásima paja esta bicha no paja esta bicha yo me he hecho restaurante yo quiero pincho bonita yo quiero pincho hasta cuatro del límite no 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 ya chamele chamele viejo ¿qué hay todavía? todavía hay naranja? todavía hay naranja voy a aprovecharlo antes de que no hay bien, 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 claro, si yo merezco viejo, agarra tu pedazo está bueno, baby ya estoy, ya estoy lleno estoy lleno no, 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 yo estoy bien está en naranja no voy a aprovecharlo antes de que no hay estante probado yo ando lleno ya fue una buena venta jaja hoy sí voy a probarlo al fin, don Pei de veras no lo había probado así solo había probado nomás la salsita y todo y todo Lili, Susana, Lili, vamos a dar si nada Ah, vaya, ah, ok Sí, le quedó bien buena Está mariachi, vas a hacer Es que las naranjas están ricas, es que mire como me dejó el diablo, me echó una naranja Llegó, llegó puerta rejiga Para comer allí con sus papás, papás, familia Ay, Lili, hasta qué hora va llegando usted, mamá Ahora sí la regó, mire, ve Ahí ya le estoy, ya rato le estoy escribiendo yo y llamándole aquí por mi trombo Milagro Pero tiene tanta suerte que llegó a tiempo Pase mamá, si acaba de llegar otra mamá, pase Aquí agarra su platito Nia Lidia y pase ahí a agarrarse lo que usted quiera Igual, bicha, agarren ustedes su plato y agarren vos Andy también Ahorita ya la plaga ya está comiendo así que no le pueden servir Pasele A la batima me tengo que cagar porque no le quedó Ajá